El retraso de un mes en la siembra de tabaco tuvieron algunas fincas debido a los efectos de los huracanes Eta y Yota, que impactaron en el mes de noviembre a Nicaragua y Honduras, pero según María José Morales, gerente de la fábrica de Purus Oliva, no les causó pérdidas. Sí, se tuvo que atrasar para esperar que la tierra se descongestionara, pero no teníamos sembrado en el campo, entonces no nos afectó. Ismael Fernández, directivo de la fábrica de tabaco AJ Fernández Sigars, informó que durante el segundo semestre del 2020 hubo un fuerte repunte de los pedidos de Purus desde los Estados Unidos y las estadísticas del Centro de Trámites de Exportaciones indican también que hubo un incremento de las exportaciones del tabaco en rama. La idea es de empezarnos a cosechar en las medias de noviembre, la mitad de noviembre adelante, ¿entiendes? Para que sea una gazafra que vaya normal, pero con las lluvias que hubo, no se pudo. Todo, pero las tierras se inundaron de agua, se mojaron mucho, y ahí no puede entrar el tractor, no puede entrar la maquinaria a preparar la tierra y demás. Se metió postura por eso, porque estaba concebido iniciar la siembra en noviembre, la segunda mitad de noviembre, fue imposible. Pero ahí vamos. El tabaco es cultivado en tierras de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, Condega, Pueblo Nuevo y Estelí, en la isla de Ometepe, departamento de Rivas, además de Granada, lo cual requiere también de mano de obra que podría incrementar este año ante la fuerte demanda en el mercado norteamericano y de otros países que requieren la materia prima nicaragüense. Desde Estelí les informó Roberto Mora.